Hola amigos, hola amigos que tal, como están? Les habla Rubén Castro desde la ciudad de Morial, Michoacán Otra vuelta aquí con ustedes y gracias a Rosy que me está acompañando de nuevo Vamos a subir nuevos videos, a compartirlos con ustedes Y quiero agradecer a Salvador y Jonathan Que vinieron de la ciudad de Chihuahua a compartir con nosotros algo de lo que nosotros hacemos Les aseguro que les va a ir muy bien porque realmente es una hazaña venir desde la ciudad de Chihuahua Aquí a Morial, Michoacán Personas muy amigables como la gente del norte Y me dio mucho gusto que hayan estado aquí con nosotros Bueno, y mil disculpas a la gente que no le contesto No porque no quiera, sino porque quien me apoyaba mucho era Rosy Y dejé de contestar o de publicar Pero ahora que ya está de nuevo con nosotros, vamos a volver a hacer Miren, vamos a empezar sobre estos motores que traen estas máquinas Estas máquinas, no nada más estas, sino muchas de las máquinas Vamos a ver que esta máquina funciona ahorita No funcionaba el motor Y les voy a decir, aquí está funcionando esta maquinita Ya funciona, aquí se ve como está girando Para poder probarla, puedo probar con una pila de estas o una pila normal Una pila normal, nada más que debe de estar centrada Y ahí está, puede funcionar, nada más es para probarla Aquí tengo conectado un eliminador Este eliminador, aquí está positivo También funciona, pero este motor no funciona Este es positivo y este es negativo Aquí no está Vamos a poner una ligera pausa Voy a abrir este motor Y van a ver como hay una pestaña Una pestaña de alambre Alambre simplemente y la vamos a hacer funcionar Vamos a poner una pausa, por favor Bueno, ya que empezamos a destapar este motor Van a observar el tipo de Bueno, este viene diferente Es un motor que viene No, si está igual Ahí está Esto es lo que yo les decía Esta laminita Esta pedazo de Como un pedazo de alambre Con unas pestañas Entonces esto Ya está Ya ni tiene este aquí de este lado Aquí está O sea, ya se eliminó completamente Entonces, ¿cómo lo vamos a corregir? Fíjense bien Tomamos un pedazo de alambre Tomamos un pedazo de alambre Para los que tienen hambre Tomamos un pedacito de alambre Y vamos a ponerle un poco de soldadura Aquí a ponerle Voy a Voy a oprimirle aquí Para que sea como la pestaña Así Que sea muy similar A las pestañitas que tiene Ya que lo oprimo Vamos a aplicarle un poco de soldadura Ahí está, gracias Por eso les digo que Rosy para mí es Muy buena asistente Vamos a ponerle su soldadura Ahí está Tomamos La soldadura ya se la apliqué aquí Voy a tomar Voy a tomar una pinza Y le voy a hacer una especie de L Así Una especie de L Ya que está la L Lo lógico que lo toma en un En un banco En un banco de estos Para que se detenga Pero como aquí lo vamos a hacer Aquí Esta pieza la voy a soldar Aquí Y la otra Voy a hacer igual Y la voy a soldar aquí Para no tardar Tanto Quiero mostrarles Esta Antes de que lo abra Fíjense bien Antes de que lo abra Vamos a ponerlo a funcionar Aquí está Aquí está Ahí está funcionando el motor Hasta me gustaría ponerle un pedacito de Para que vean cómo está girando Aquí está Si este problema Este problema de estos motores Que vienen así Que la gente Quiere reponerlos Pero si no tiene Se pueden comprar Pero si no En su lugar No tienen Cómo Donde comprarlos Los pueden reparar ellos Nada más que hay que ser Bien pacientes Bien Que se caiga aquí El eliminador Que tengo conectado Aquí está Y aquí está Funcionando Ya bueno Ahí está Ahora Esta Este motor también Botemos Metemos su pila Y lo ponemos Ahí está funcionando también Si Perfecto Ahora Lo voy a Lo voy a abrir Para que vean Cómo Esto lo reparamos Aquí lo destapamos Ya nada más Lo voy a Lo voy a desconectar Aquí tantito Este Ahí está Y Observen Ya están aquí Hasta las pestañas Que le había abierto Esto no Esto no se abre fácil Este Tienen que abrir Estas pestañas Nada más que yo Las volví a cerrar Y Vamos a Abrir Ahí está Ahí está Cómo Cómo está El pedacito De alambre Que le hice Miren Aquí están Los alambres No sé si alcanza A ver Ahí está Los pedacitos Los pedacitos Los pedacitos De alambre Que tiene Como una pestaña Entonces Que hice En el alambre Soldarlo Y pegarlo Y pegarlo así Como una especie De L Aquí queda No sé si alcancen A ver Así Ahí está Y este está aquí Este Este es Otro motor Que también Lo reparé Y que También está Funcionando Esta hasta Lo puedo hacer Con la pila O con la batería Ahí está Te parece que está Vivo Listo Y Para que vean Cómo que también Lo Le hicimos Lo mismo Aquí está El pedazo De alambre Aquí está El otro pedazo Ya ven Cómo Puede ser Una solución Sencilla Bueno Esto es Para mis amigos Que son Desde Argentina Hasta Alaska Y parte de Europa Se despide De nuevo Su amigo Rubén Castro Desde la ciudad De Morelia Michoacán México Estamos en el mes De ahora De marzo Y el día De hoy Es el día 13 Para que vean Que es Reciente Bueno Un saludo Nos vemos Próximamente Y tengo Otros videos Que los quiero compartir Hasta luego